Desde la comuna de Pudahuel, en Santiago de Chile, los y las saludamos. Soy Pablo Pérez Araya y hoy me encuentro acompañado por Damaris Mellado Briones y Jorge Vega Garati. Juntos somos parte de la agrobación cultural Estrella de Chile. Y en esta oportunidad queremos invitarlos a conocer el sueño del espantapájaro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!